te hacen envolver a como que vienen del ministerio diciendo mintiendo te queriendo atrás se llevar a que comete un error y me llamaron ellos un tal abogado ahora no recuerdo bien el nombre me dio todos los datos de él el nombre el número de matrícula el número de documentos el hombre me dijo que había recibido un bono de 30 mil pesos que se habían acumulado en estos tres meses y que tenía que ir al banco a introducir un código y después me dice alístate alístate así vamos al banco dice porque tiene un tiene que realizar el trámite y de acá de tu casa hasta el hasta el banco tener está resguardado por un seguro no sé creo que según algo así san cristóbal creo que era y me llamó la atención por todo eso cuando me dice cuando él y cuando leo espera me dice ahora cuando termine alístate y así vamos para el banco dice cuando cuando leo espérame cuando el corto le llamo al abogado me llama nicol orange le pregunté me dijo que esto era mentira quiere mentir lo que me estaban diciendo y después lo seguido de casa y corre al como que le seguiste en juego para ver hasta dónde llegaba una empresa pregunta sigue porque todas esas cosas y después cuando me toco que me pasó a la chica una tal días verónica día algo así como que se puso como que se enojo como que le le había roto la estrategia si se había enojado porque sí por todas las preguntas que le hacía por todos los porque si te van a dar algo de 30 mil pesos lo que sea tiene que ser algo que tiene que llegar algún telegrama o algún papel a tu casa o alguna notificación en correo de tu mamá o algo no te pueden llamar así por llamar y decirte te ha ganado tal cosa no tiene que llevar algo un papel que corrobore para vos ese papel llevarlo al banco así decir que es este enseguida te percataste que esto había algo raro y consultaste en ese interino un abogado y bueno ahí te diste cuenta que te dijeron que estaba ante la posibilidad de una estafa porque después no se puede recuperar más si no por eso me dice el abogado dice con esos cuatro con esos seis dígitos que ellos te dan vos al introducir vos al abrir el cajero introducir esos esos dígitos ya te la manejan ellos sacan créditos se transfieren la plata échele muy bien eso bueno maxi yo te quiero agradecer porque permitirnos dialogar con vos y alertar a la gente me parece que habría que hacer la denuncia también tendrías que irte hasta la ya hasta la policía y hacer la denuncia correspondiente llevarles estas pruebas que tenés para que también ellos alerten a la gente de lo que está sucediendo porque también de este era este me decías que había gente conocida tuya que le ha pasado lo mismo sí sí después una tal piñal mirta mirita piñal dice que también la habían llamado de no sé de la cara no sé de dónde la ven llama que también había sido beneficiaria de un 2500 250 mil pesos no sé de qué cosa que que había ganado algo así siempre utilizan ese artilugio de para para ver este endulzar de alguna manera que te ganan de los cuentos que les vuelven las cosas te agradezco y bueno por un lado también felicitarte de que te hayas este percatado a tiempo y bueno y salvaguardar los ahorros de tu mamá y muchísimas gracias